La música es el medio que Dios usa para impactar vidas, transformando corazones, convirtiendo mentes de reino, donde no se conoce el temor ni la muerte, porque es el reino de Dios. Por eso es que ahora, celebrando su aniversario número 15, proyectamos desde la ciudad espacial, Houston, Texas, para todo el mundo, el mensaje que trasciende épocas y siglos a través de la música. Con ustedes, Denise Angélica, Emanuel, Cecilio y David Robles, el grupo Adonai. Aplausos Si vienen a tocar, a las puertas de tu corazón, una memoria del pasado, Te duele recordar, de lo que te pasó, si solo fue tu inocencia, la que causó este dolor, que lastima el corazón. Ay, por favor Como duele el corazón Que lastima la tiene, una ala y no puede volar libre como quiere Ay, por favor Ay, por favor Si olvidar es lo que quieres Si dejas tu corazón, si dejas tu corazón Volar libre como quieres Música 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 Hace tiempo Hace tiempo muy atrás Música 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 Ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. A su nombre, a su nombre. ¡Naciones todas, somos todos a la mala Jehová! Música Quiero darte mi Señor, mi mejor alabanza. Quiero darte mi Señor, mi mejor adoración. Fuiste tú quien me sacó, de ese mundo pecador. Fuiste tú quien me enseñó, a cantarte con amor. Tú cambiaste mi corazón, le diste vida a todo mi ser. Hoy, hoy te canto con amor mi Señor, me cambiaste el corazón. Nueva criatura, ahora yo soy mi Señor, mi Dios. Recibe mi ofrenda, oh Señor. Música Ósate mi hermano, y alábale. Aleluya. Aleluya. Tú cambiaste mi corazón, le diste vida a todo mi ser. Hoy, hoy te canto con amor mi Señor, me cambiaste el corazón. Nueva criatura, ahora yo soy mi Señor, mi Dios. Recibe mi ofrenda, oh Señor, para ti. Y mejor alabanza a ti Señor. Hoy quiero darte todo mi ser. Recibe mi adoración. Música La dulce presencia de Cristo está en este lugar. El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derrabar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Música Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, abre tu boca, alaba al Señor O si quieres sentir también como nosotros la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba a Jesús Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Con gozo mi hermano La dulce presencia de Cristo está en este lugar El Espíritu Santo sobre manantial se va a derramar Por la dulce presencia de Dios está aquí en manantial El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón 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 La dulce presencia de Cristo está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar La dulce presencia de Cristo está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón Si quieres sentir también como nosotros la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tus labios, alábalo Señor O si quieres sentir también como nosotros la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba Jesús Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo En el nombre del Señor Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo En el nombre del Señor La sangre de Cristo tiene poder Para poder vencer La sangre de Cristo tiene poder Para poder vencer Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo En el nombre del Señor La sangre de Cristo tiene poder Para poder vencer La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para poder vencer ¡Alaba de Pueblo! Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, alaba al Señor Si quieres sentir también como nosotros la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza Que sin ti mi corazón cediendo se muere ese ser Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mis fuerzas Que sin ti mi corazón sediento se muere ese ser Cerca de ti Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Y de tu presencia no me quiero alejar Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque mi Dios Deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Deja que te toque el Señor 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 Deja que te toque el Señor, deja que te toque mi Dios Deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Deja que te toque el Señor, deja que te toque mi Dios Deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Se está moviendo dentro de ti, deja que toque tu corazón Se está moviendo dentro de ti, deja que te toque tu corazón Y él, alábale Deja que te toque el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Si te toque el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón Se está moviendo, se está moviendo dentro de tu corazón Gracias Señor por habernos dejado tus mandamientos en nuestro corazón Música Enseñame Señor tus mandamientos Para guardarlos dentro de mi corazón Quiero recordarlos siempre Que si me digas que todo es algo mejor Enseñame Señor tus mandamientos Que tú me diste en esa tabla hermosa Que tú me dijiste mi salvador Y mira Señor Que es mi corazón Y si le agarras te toca pueblo Música Enseñame Señor Enseñame Señor tus mandamientos Para guardarlos dentro de mi corazón Quiero recordarlos dentro de mi corazón Enseñame Señor tus mandamientos Que Dios me diste en esa tabla hermosa, que te dijiste a mi salvador y mi gran señor Y eso es donde siempre es un mandamiento, que tu me diste en esa tabla hermosa, que te dijiste a mi gran señor y a mi corazón Y eso es donde siempre es un mandamiento, que tu me diste en esa tabla hermosa, que te dijiste a mi salvador y mi gran señor Y eso es donde siempre es un mandamiento, que tu me diste en esa tabla hermosa, que te dijiste a mi gran señor y a mi corazón Gracias amado Dios por permitirnos este quince aniversario, Houston que Dios te bendiga